En estos momentos la agencia central de inteligencia está muy preocupada, pues recibieron un mensaje de los felinianos, raza guerrera de extraterrestres felinos, los cuales son los más poderosos del universo, ya que incluso los reptilianos les temen. El mensaje decía que la CIA violaba los derechos de la humanidad al espiar a las personas mediante sus celulares y televisiones y que además se les toman fotos de sus rostros y su información es mandada a una base de datos muy grande. Los felinianos dicen que esto es una violación al libre albedrío y que la tierra, la humanidad, está siendo manipulada de una manera terrible por esta agencia, además que trabaja para los intereses del nuevo orden mundial, que los felinos ya saben que se está contaminando el planeta a propósito. Según las leyes universales, esto les dará el permiso a los felinianos de invadir la tierra y arrestar a todos los empleados de la CIA como comandantes y altos mandos, y los felinos dicen que vendrán a la tierra en un plazo mínimo de 10 años y vienen para arrestar a las grandes familias que controlan el mundo. Así que ahora el gobierno está preparando la única manera que tienen para defenderse, y precisamente son los misiles nucleares, para intentar dispararles a estos seres antes de que entren a la atmósfera de la tierra. ¿Qué significa este mensaje de parte de los felinianos? ¿Será que en 10 años vienen a la tierra para ayudarnos y liberar a la humanidad de la esclavitud? ¿Y cómo terminará el desenlace de este conflicto? Esto no debe ser muy complicado para los felinos, pues recordemos que ellos son apenas un poco menos poderosos que los ángeles. Así es, por lo que en estos momentos la CIA tiene miedo, incluso por eso algunos agentes de la CIA han renunciado. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Crees que van a venir los felinianos a liberar la tierra?